Presentamos Entrevista Y que arrancó, creo que en la anterior ocasión De esta misma sesión Y en la que se mostró una Digo yo, el diálogo que tanto requiere el país Para salir adelante Bueno, sí, la necesidad de reencontrarnos De tender los puentes necesarios para en conjunto Enfrentar una situación que evidentemente Para nadie es desconocida Es compleja, sobre todo en lo económico Pero también en lo político e ino social Era necesario un diálogo para el reencuentro Para deponer actitudes Y sobre todo proyectarse hacia el futuro De común acuerdo Pero sobre todo logrando grandes acuerdos Entre gobierno nacional Gobiernos autónomos descentralizados Sociedad civil, los distintos movimientos Colectivos, organizaciones sociales Creo que hacia allá apunta Una nueva etapa De un gobierno que promueve El reencuentro, el diálogo Siempre enmarcado en los objetivos nacionales Para fortalecer la democracia, para respirar Más libertad, para poder hacer obras De manera conjunta Y para poder proyectarnos con un proyecto País a largo plazo Con un proyecto Ecuador a largo plazo Creo que eso era fundamental Sin dudas para el gobierno nacional Los gobiernos autónomos descentralizados Todos, los 221 A nivel local Y por supuesto que Los gobiernos provinciales y parroquiales Son fundamentales Son nuestros aliados De cara a los objetivos Que nos hemos planteado En el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida Y en ese sentido Hay líneas de créditos nuevas Si no me equivoco Vicepresidenta Para el tema de la economía popular y solidaria El gobierno de todos Le apuesta a la economía Popular y solidaria Como un factor fundamental En este objetivo De reactivación económica y productiva Una política fortalecida Articulada Una política pública Articulada Con las distintas carteras de Estado Que tienen relación directa A la economía popular y solidaria Pero de la mano con capacitación Asistencia técnica Y sobre todo Acceso a crédito La democratización En el acceso a crédito Para nosotros es fundamental Para este objetivo Es por ello que No solo a través de la banca pública Puntualmente a través de Banecuador Ya en lo que va de este periodo de gobierno Este un poquito más de un año Se han entregado Más de 1.090 millones de dólares En los distintos programas Banco del Pueblo Minga Agropecuaria Crédito para los emprendedores Y demás Con tasas obviamente preferenciales Creo que todavía Debemos ajustar algunos temas Para seguir profundizando El acceso a crédito Y de la mano Con iniciativas importantes El día de hoy Esta mañana Firmaremos un convenio Con el Banco del Pacífico Que como ustedes saben Tiene como capital mayoritario O accionista mayoritario Del Estado Entonces Se articulan los objetivos De la política pública Para la reactivación económica Y productiva Una línea de crédito De 30 millones de dólares De aquí hasta que termine el año Es decir En estos seis meses Del año 2018 Con no solo condiciones preferenciales De tasa de interés Preferencial Para nuestros emprendedores Sino también Con el respaldo De la Reserva Nacional Del Fondo de Garantías Y en manos de la Asamblea Nacional Está este proyecto De la Ley de Fomento Productivo Que con el veto del Ejecutivo Está sintonalizado en la Asamblea Ayer conversaba con asambleístas De la Comisión de Desarrollo Económico El martes tendrán listo el informe ¿Qué esperan ustedes Como el Ejecutivo Para este proyecto de ley? Bueno Hemos enviado un veto Un veto parcial El 60% Fundamentalmente Temas de forma Que contribuyen a nutrir Esos contenidos de la ley Y por supuesto Incorporando algunos elementos Que son importantes Por ejemplo El incluir dentro De la priorización De los incentivos sectoriales A la industria A la agroindustria A los sectores agroasociativos Porque ello permite Fomentar precisamente La asociatividad De un sector tan importante Y particularmente Para la economía popular y solidaria Como es el sector asociativo En materia agrícola Como para poner algunos ejemplos Por ejemplo El comprender Que hay disposiciones constitucionales Para que los gobiernos Autónomos descentralizados Tengan la opción De acogerse o no A la propuesta de remisión Que plantea La ley de fomento productivo Es decir No imponer Que tienen que acogerse Sino en función De las realidades Y de las particularidades De cada gobierno autónomo Descentralizado ¿Hay una buena relación Entre la función legislativa Y el ejecutivo? Creo que Creo que hemos establecido Canales de diálogo Importantes Que permiten En función De una hoja De ruta programática Para lo que Desde el ejecutivo Debemos impulsar En materia legislativa Y por supuesto Creo que ha habido Toda la apertura De la asamblea nacional De la coordinación Con las distintas Bancadas legislativas Por supuesto Más allá del bloque Nuestro De nuestros compañeros Del bloque legislativo De Alianza París ¿Le queda debiendo El gobierno El tema De la generación De empleo? Yo creo que Hay una situación Económica muy compleja Que la estamos Enfrentando Adecuadamente Con la corresponsabilidad De un sector Empresarial De un sector Productivo Que es Comprometido Con los objetivos Del desarrollo Nacional Yo creo que Esa articulación Es fundamental Una adecuada Articulación Sector público Sector privado Y distintos niveles De gobierno Creo que Hay retos Importantes Que debemos Asumir En conjunto Como sociedad Y por supuesto Toda la predisposición Pero sobre todo Una postura Absolutamente Objetiva Responsable Con sustentos técnicos Que permitan No solo Desde el ámbito Normativo A nivel de leyes En la asamblea nacional Sino desde medidas Que siempre Priorizando La política social Entienda Que es necesario Por ejemplo Mecanismos Para atraer inversiones Que permitan Ir de la mano Con empleo De calidad Hay una situación Compleja La estamos enfrentando De forma adecuada Y tengo No solo Como gobierno El optimismo De que saldremos adelante Sino que hay La corresponsabilidad Y hay una Postura muy importante De un sector Productivo Que está Que es responsable Con los objetivos De desarrollo del país Y que por supuesto Se trabaja de la mano Eso de trabajarse De la mano Significa que Ejecutivo Y gobiernos Autónomos Descentralizados Vayan juntos Le digo esto Por lo que se anunció Ayer Del viaducto sur Para Guayaquil Ministerio de Transporte Y Obras Públicas Que en definitiva Es el gobierno Y el municipio De Guayaquil El quinto puente No solo que una obra De tan grande Envergadura Sin duda Va a generar empleo A través sobre todo Del sector De la construcción Toda obra Física De la construcción Genera empleo De calidad Pero sobre todo Los beneficios Que tiene para Guayaquil Y para los cantones Aledaños Es importantísimo Va a ser el puente Más grande Del país Estamos hablando De esta obra Del quinto puente Así como lo hemos venido Desarrollando No solo con Para los guayaquileños Aprovechando Esta celebración Tan importante Los 483 años De fundación Y de resistencia Huancavilca Creo que eso Eso es fundamental Y siempre La apertura Y la predisposición Del gobierno nacional Para seguir trabajando Por Guayaquil Y por supuesto Por el resto del país Usted señalaba ayer Lo de la consulta popular Y eso ha sido significativo Para el ejecutivo Por el tema Del consejo De participación Ciudadana Y control social Transitorio Que está haciendo Los cambios Que se tenían que hacer Vicepresidente El consejo Transitorio Debe cumplir su rol En estricto apego A lo que establece Por supuesto La constitución Y por supuesto El mandato Que la inmensa mayoría Del pueblo ecuatoriano Le dimos en las urnas El pasado 4 de febrero Apuntara Fortalecer La institucionalidad De la democracia La protección De nuestra niñez Adolescencia Del medio ambiente Son no temas menores Son temas importantes Que son precisamente Resultado del diálogo nacional Que a mi juicio Es uno también De las conquistas En este importante año De gestión gubernamental Creo que hay una ciudadanía Expectante De la acción De un consejo Transitorio Que debe cumplir Fielmente Con ese mandato popular En estricto apego Como digo A la normativa vigente Y por supuesto A la constitución Y a lo que demanda La gente Creo que la consulta popular Permitió Evidenciar Que el gobierno De todos Y el presidente Lenín Moreno Volvió A hacer Esa sintonía Tener esa sintonía Con las demandas Con las demandas Nacionales Con las demandas De la gente Hacia allá Apuntamos Y obviamente El diálogo No ha terminado El diálogo Se profundiza Y el diálogo Es la característica De la gestión gubernamental En todos los sectores Está la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Si hay un tema Específico Vicepresidenta Sobre el caso De la desclasificación De esta información Del equipo periodístico De el comercio Hay reacciones A ver Yo creo que Es un tema Muy sensible Sin dudas Creo que Eso conmocionó Al país Y ha habido Toda la No solo la apertura Por parte del gobierno Nacional Las directrices Claras Las carteras De estado Directamente vinculadas Por parte del presidente De la república Para no solo Transparentar la información Eso fue desde un inicio De hacer los correctivos Necesarios Pero sobre todo De un acompañamiento Para que siempre Se esclarezca la verdad Nosotros somos Unos convencidos De que la transparencia En la gestión Y sobre todo En temas tan sensibles Tan complejos Como estos Para que prime la verdad Y nosotros Siempre tendremos Toda la exposición Y toda la apertura Para que ello ocurra Así que Digamos No hay nada Que ni ocultar Ni mucho menos Por parte del gobierno Más bien ha existido Desde el primer momento En que ocurrió Este episodio Nefasto Para el país Que conmocionó A un país Pero sobre todo Que evidenció Una postura De unidad Frente a una Agresión Terrorista Una agresión Narco Criminal Tremenda Frente a lo cual La sociedad ecuatoriana Más allá del estado ecuatoriano Como tal En su rol Y en su obligación De responder Lo hizo Y yo creo que Eso permitió Evidenciar Esa férrea unidad Por la paz Por la democracia Y sobre todo Por la defensa De los principales valores Que son la característica Del pueblo ecuatoriano Quiero agradecer A la vicepresidenta Por haber estado Con nosotros esta mañana Buen día Gracias a la vicepresidenta De la república María Alejandra Vicuña 718 Hacemos la pausa Enseguida estaremos Con Rafael Loyarte Constitucionalista Para conocer Las implicaciones De esta visita De la comisión De derechos humanos A nuestro país Ya volvemos Telerama Noticias También en Facebook Y Twitter Arroba Telerama S Y en nuestra página web www.telerama.es